El sol de la cocina con Alba del Castillo que tiene recetas ricas, económicas, rápidas, fáciles, lo que no es poco. No pudo lograr casi nadie. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola Betty, ¿cómo le va? Bienvenida. Bueno, de verdad que estas son berenjenas escabechadas y la verdad que es súper rápido. No son de las que podemos envasar y tenerlas un año, ¿no? Estas son unas para hacerlas rápido y comerlas, consumirlas en la semana. Bueno, es como así muy rápido. Necesitamos tener zanahorias que las cortamos en rodajitas finitas, finitas porque esto tiene que quedar crocante, pero también lleva cebolla, pimientos, algunos ajos enteros y todo tiene que cocinarse casi al mismo tiempo, ¿no? A veces yo suelo poner primero la zanahoria, unos 10 minutitos y luego agrego el resto. De todas maneras, este escabeche va a quedar un poquito crujiente, no tenemos que cocinarlo hasta que esté pasado. Bien, entonces acá en una cacerola pongo todos los ingredientes, todos los vegetales que hemos elegido. Acá podría ir un poco de apio, el blanco de apio rebanado bien finito. Bueno, podemos poner varios vegetales en este escabeche. Luego le voy a poner, acá tengo pimientas en grano, en este caso negra y semillas de mostaza. ¡Apa! Si no tenemos semillas de mostaza no pasa nada. Semillas de mostaza, mirá. Pero queda rico si la ponemos. También le podemos poner una ramita de romero, por ejemplo. Le podríamos poner... Tomillo, puede ser. Bueno, aromas todos los que deseemos. Pongo un poco de sal, que yo pongo así como una cucharada sopera de sal. Podría ser sal gruesa, que le da muy buen sabor. Y después vamos a los líquidos. A ver las proporciones. Esta dice una medida de vinagre y una medida de vino blanco. Acá yo tenía la medida de vinagre, sí, la medida de vinagre y la medida de vino. Estaban aquí. Y el doble, el doble de lo que hemos usado, si usamos taza ponemos una tacita de vinagre, una tacita de vino y dos tacitas de aceite. Ahí está. Aceite es lo que va a hacer que esta preparación se mantenga en buenas condiciones. Bueno, el vinagre también, obviamente. Bien. Si vemos que esto necesita un poquito más de líquido, le vamos a poner solamente una tacita de agua. Nada más. Agua. Agua. No agregar vinagre, ni agregar aceite, ni agregar vino. No agregamos más nada. Solamente agregamos posiblemente un poquito de agua. Claro, porque usualmente por ahí se suele colocar más vinagre y uno puede arruinarla. Claro, porque a veces sale muy fuerte, entonces en este caso está suave, rica, pero sí que se siente muy bien cada cosa, ¿no? Bien. Esto lo ponemos a cocinar en fuego suave alrededor de unos 15 a 20 minutos. En 15 a 20 minutos lo tenemos listo. Por otro lado, vamos a cocinar las berenjenas. Bueno, a esto lo vamos a pasar por acá. Y aquí tengo las berenjenas ya cocidas. Ahí está. Estas las cortamos así, en gajos larguitos. Las podemos cortar en cuadritos, las podemos cortar como nos guste, en rodajas. ¿Ya has hecho el tratamiento estas berenjenas con la sal gruesa o no hace falta? Para mí no hace falta. Yo no se lo hago. Pero bueno, el que quiera hacerlo lo puede hacer. Yo las corto, las dejo un rato en agua y luego ya las utilizo. Muy bien. Preparo una cacerola. La receta dice dos litros de agua, dice una taza de vinagre, que puedo, yo usé media de alcohol y media de vinagre de manzana. Media de vinagre de alcohol y media taza de vinagre de manzana. O podría ser la taza de un solo vinagre. Y un puñado de sal, que esté saladito pero no demasiado. Ahí voy a cocinar las berenjenas. ¿Por cuánto tiempo hasta que estén? Apenas tiernas. Que no se cocinen demasiado, si no se nos desarman. Una vez que tenemos esto ya en un listo, cocido. Y tenemos el escabeche listo. Bueno, mezclamos las dos preparaciones, las dejamos en la heladera unas cuantas horas. Y vamos a tener este escabeche, que además es súper abundante, por 4, 5 o 6 días en nuestra heladera. Y la verdad, para acompañar carnes, para acompañar incluso a hacerte un sándwich así con una... Con los panes caseros que hace Alba del Castillo. Que ya hemos tenido aquí las recetas que las podés encontrar en Alba del Castillo, cocina de autor. Espectacular. Lo estamos mostrando, está ahí listo el escabeche. Ahí lo vamos a mostrar ahora en cámara, lo tiene Pablo Bortis aquí para mostrármelo en cámara. El escabechito y el pancito. Mirá, oh, eso es una pintura. Berenjenas escabechadas, señores. Dos litros de agua, una cucharada de sal fina, un kilo de berenjenas, una taza de vinagre, dos tazas de aceite, sal, pimienta de mostaza, verduras. Medio kilo de zanahoria, un kilo de cebolla, tres pimientos rojos.